Música Seguimos paseando por el mundo Salud, seguimos paseando por el mundo Música Música Presenta este programa la dirección de turismo de Esquina, provincia de Corrientes Invitándolos a descubrir este hermoso destino del litoral Naturalmente, Esquina Con la tradicional hospitalidad correntina La posada Ambarelo se espera para disfrutar de la mejor manera de este paraíso Alojados a orillas del río Corriente Con una vista espectacular desde sus habitaciones Y listos para salir a pescar Música Música Bienvenido, corastero, que llegaste a mi tierra Correntino el que saluda y orgulloso siempre estás Bienvenido, corastero, que visitas a Corrientes Te saluda hoy tu gente y te abraza el Paraná Admirarás a mi tierra Y a las guainitas porás Al amigo que se brinda Con su grandiosa amistad Es el cielo correntino El que pronto va a llorar Cuando sienta que te alejas De mi taragüífora Si llegas hasta Corrientes No dejes de visitar A la madre que recibe En el seno de su altar Visítala por acero Ella está en mi taragüí Y es de todos la patrona Santa Virgen de Itatí Admirarás a mi tierra Y a las guainitas porás Al amigo que se brinda Con su grandiosa amistad Es el cielo correntino El que pronto va a llorar Cuando sienta que te alejas De mi taragüífora Cuando sienta que te alejas De mi taragüífora ¿Cómo les va? Bienvenidos a Paseando por el Mundo Pescando Como siempre En medio de la naturaleza En unos lugares soñados En este caso De nuestro país Desde aquí le damos la bienvenida A este capítulo de pesca Y por supuesto De turismo De mucha naturaleza Mucho aire libre Estamos disfrutando Una jornada de pesca espectacular Que iniciamos ya A las 7 y media A las 8 de la mañana En un lugar paradisíaco Que visitamos muy seguido Pleno río Corriente En la desembocadura Justa del Miní El famoso Paraná Miní Que une nada menos Que toda esta zona Con la zona de Goya Unos kilómetros más arriba Por supuesto Y bueno Disfrutando de la pesca Y la camaradería Con amigos Vinimos a visitar Esquina Y como siempre Destino pesquero Relevamientos de pesca Convocamos A dos amigos nuestros Ya Marcelo Giannequini Guía oficial del programa Y una nueva adquisición Que también trabaja Con Marcelo Fabián Una persona Que también tiene Una historia muy linda Que nos va a contar También por qué Él eligió Venir a este lugar Decidió hace un tiempo Venir a vivir a este lugar Y bueno Y disfrutarlo a pleno Como lo estamos haciendo ahora Bienvenido Fabián A nuestro programa Muchísimas gracias Bueno Contame un poquito Estamos haciendo Un relevamiento muy lindo Ya hemos tenido suerte Con una captura hermosísima Que por lo general Nunca digo Al comienzo del programa Que pescamos Para dejar un poco La intriga Pero realmente Hoy estamos ya disfrutando Una jornada magnífica En pleno otoño Con un sol radiante En qué lugar Fíjense Este Un lugar que hoy Lo llamé Chajalandia Porque realmente Hemos visto Infinidad de Chajás No sé si hay una convención Que hay Pero se han venido A reunir aquí De todas partes Bueno Disfrutando mucha naturaleza ¿Verdad? No La verdad Acá se disfruta muchísimo Por lo bueno El contorno El ambiente alrededor Es muy bonito Gracias a Dios El viento nos ayudó Se aflojó un poquito Sí Levantó un poco La temperatura Y bueno Si Dios quiere Los dros van a seguir picando Sí, sí Vamos a probar De varias formas Tenemos para mosquear Acá Marcelo Está alerta también Porque se puede dar En cualquier momento Estamos haciendo la nota Pescando Como es nuestra costumbre Este Fabián ¿Cuánto hace Que estás aquí en esquina? Que estoy recibiendo Acá en esquina Hace siete meses Ya me vine Y me instalé Con la familia Hace siete meses Bueno ¿Cuál fue el motivo Por el que elegiste Venir a este lugar? Y Se puede llamar Que es una decisión De vida ¿No? Llevo un momento En la vida Que decidí Bueno No estaba desconforme Donde vivía Sí Vivía allá En la zona sur Del puerto de La Plata Y bueno A esquina vengo Hace como 19 años Y bueno Ya lo propuse Un montón de veces Y esta vuelta La familia Me acompañó Hubo quórum Y acá Que yo me gustó Siempre por el clima Es mucho más bondadoso Que en la zona Donde yo vivo Me encanta Muestro el calor Y bueno Y el ambiente Acá La flor Y la fauna Y si hablamos De la pesca Ni hablar Ni hablar Así que por eso Decidimos con el grupo familiar Mudarnos acá Y poder disfrutar De esto Que es algo muy bonito Y no todo el mundo Por ahí se anima A querer venir Por supuesto Es una decisión importante Este Vamos a hablar un poquito De tu servicio Porque estás también Aparte de esta excelente Embarcación Que ahora vamos a describir También estás con un emprendimiento ¿Verdad? Estamos Dentro poco Empezamos a construir Lo que vendría Es una posada Vamos a arrancar Por unas habitaciones O sea De a poquito Y tranquilo Pero la idea es Brindar un servicio completo Exactamente Y poder sacar a la gente A pescar Y hospedarla mismo En un lugar muy bonito Que se llama Le hemos puesto el nombre El montecito Algo No estaría que después Lo veamos Por supuesto Como no es Ahí vamos a estar Contá siempre con nuestro programa Para difundirlo Porque realmente Esquina es un destino Espectacular De corrientes Nosotros venimos varias veces Porque allá aquí Nos hemos hecho de amigos Y bueno Disfrutamos a pleno Una estadía aquí Ni hablar de lo que ofrece La pesca En estos lugares ¿Verdad Marcelo? Así es Tuvimos una muy buena temporada De pesca con mosca Durante todo el verano Y bueno Ahora ya cerrada La temporada de mosca Empezamos a pescar Con carnada Que es otra variante Que tiene esquina Que creo que va a estar Muy bueno también Si se mantiene El nivel del agua Y la claridad del agua Sí, inclusive De cualquier manera Hay algunos lugares Que hemos visto Que el agua está muy clara Y si pega bastante el sol Como lo está haciendo Vamos a poder intentar Con, bueno Nuestro amigo El pelado león Guía de pesca De casa mayor Del parque nacional Nahuel Huapi Y bueno Haciendo cámara Integrando el equipo También en este caso Otra vez nos visita Poli Rodrigo Acompañándonos desde Azul Como asistente Y bueno Disfrutando a pleno La pesca La naturaleza En estos destinos Tan bonitos De la provincia de Corrientes Vamos a describirles Un poquito Lo que vinimos haciendo Donde estamos ubicados Geográficamente Y bueno Tus servicios Empezando por la embarcación Fabián Que es realmente muy cómoda Bueno Contamos ya Con una Tracker versión open 5 metros 20 Potenciada con un 50 caballos 4 tiempos Un equipo bastante cómodo Lo normal siempre es Trabajar con 2 o 3 pescadores Exactamente Por un tema de espacio De comodidad Las jornadas son De cuando está amaneciendo El ratito que aclaró Hasta el atardecer Y bueno La idea es que todo el mundo La pase bien Y disfrute del día Exactamente La pesca La pesca es un complemento Una bendición Y un premio De pescar Y obviamente Tratando de devolver Siempre las capturas Obtenidas Porque lo que realmente Se disfruta aquí Es el entorno Estamos en medio De unos paisajes Increíbles Muchas aves Muchas aves Muchas fauna Mucha vegetación Inclusive por ser otoño Totalmente verde Todavía Realmente se ve Todo muy lindo ¿Verdad? Sí Todavía no hemos tenido Tuvimos un par de fríos Pero nada Nada del otro mundo Una helada Ya tuvimos Bastante tempranera Pero no alcanzó A marchitar Todavía La vegetación De las islas Así que todavía Tenemos bastante verde Muy bien Y hablando de verde Muy prontito Ya se viene Lo que normalmente Hacemos en una jornada De todo el día Buscar un lugar Hasta la sombrita En un lugar bien verde Por supuesto Con árboles Para el tradicional Asado Asado en una isla Un complemento ideal Para la pesca ¿Verdad Fabián? Ya lo vamos a encontrar Acá cerquita Algún lugar Más hoy lo vamos a encontrar Sí, sí, sí Les cuento Nosotros Siempre que iniciamos La salida de pesca Como generalmente Los guías Nunca nos fallan Porque siempre tratamos De buscar a los guías Más avesados De cada lugar Lo han comprobado Con el programa Marcelo hasta ahora Nunca nos ha fallado Hoy Fabián Ya debutó Como guía oficial Del programa Ya tiene el título Porque sacó Un dorado espectacular Prácticamente A media hora Nada más De haber salido Realmente saben Elegir los lugares Saben buscar Donde está el pez Por eso Siempre les recomendamos Que es la mejor manera De salir guiados Este, bueno Pero el eslogan Que tenemos en el programa Que nadie come Y nadie brinda Hasta que se pesca Así pase todo el día O tengamos que hacer noche Pero hoy Lo hicimos tempranito Así que ya brindamos Ya hemos probado Una picada patagónica Obviamente Todo esto Lo van viendo Con las imágenes En el desarrollo Del programa Este, pero bueno Falta todavía mucho Falta mucha naturaleza Por compartir con ustedes Desde el campo Estar en carruaje Todo, cosa que la familia Puede disfrutar Si no le gusta la pesca Por supuesto Y hablando de pesca Nosotros desde ya Los invitamos a seguir Disfrutando de esta jornada De pesca con nosotros Muchas gracias Muchas gracias por tu incorporación Fabián Y bueno, desde ya Por más parte del equipo Desde ya agradecidos a ustedes Muy bien Seguimos paseando por el mundo Pescando Vamos a hacer una picadita Con productos que trajimos De la Patagonia Hay salame de cordero Salame de ciervo Jabalí ahumado Lomito ahumado Y queso ahumado Comida no Avante Versalier Y la Batalla Nostra Muy bien Muchas gracias Vamos a hacer Gracias Estos productos regionales patagónicos Son riquísimos Ahora sí Después de la picada Y el brindis de rigor Por la captura obtenida por Fabián Nos fuimos a una isla Para almorzar Obviamente Un buen asado Imperdible Mientras comemos Vamos a la primera pausa Más información Esquina Las sombras de sus calles Inmersas en arboledas Es un refrescante aire Que recibe al visitante El paseo costanero Los paisajes y vistas Que se generan Manteniendo siempre El marco del río Así es Esquina Que además Desarrolla la fiesta nacional Del Pacú Congregando a pescadores De todo el país Y el extranjero A capturar Esta especie Íctica En una competencia Que crece Año tras año Así es el corredor Paraná Sur Bello Histórico Rico en actividades Durante todo el año Pero por sobre todo Con el crecimiento Paulatino Constante Con el esfuerzo De la gente Que la conforma Y cree En el turismo sustentable De la canción De la canción De la canción Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. El río Corriente nos fascinó con su magia. Quedamos maravillados ante tanta exuberancia. Sigamos compartiendo las vivencias y la pesca. ¡Qué cosa bonita, por favor! ¡Vamos! 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 Bueno, acá estamos con un ejemplar del río Corriente. Se nota más que nada por los colores fuertes. Se nota más que nada por los colores fuertes. Y bueno, vamos a... Calculo de tener unos 3 kilos y pico, casi 4 kilos. Y bueno, vamos a devolver lo que es como corresponde, ¿no? Bueno, amigos, nos vemos la próxima. La próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, seguimos disfrutando de esta hermosa jornada de pesca aquí en el río Corriente, en este caso, obviamente con unos paisajes como siempre fascinantes. Detrás mío, un emblema de aquí, el irupé, con unas flores espectaculares. Bueno, realmente disfrutando. Un matecito, una pausa y seguimos paseando por el mundo. Como sandía madura que se ofrece al viajero, la tarde nos regala su rojo corazón. Y se acuesta en los brazos de un paranacín dueño y se va noche adentro, como buscando al sol. Esquina de la patria, 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 tierra de mis amores, también como la tarde me fui con un cantar. Y dormido en los brazos extraños, aunque amantes, cada vez que no me hallo me consuela soñar. Sueño volver un día a la roja frescura que nos brinda la siesta cuando calienta el sol. Para enero, en el tiempo cuando el amor madura, a recoger los frutos que sembró mi pasión. Esquina tierra querida, una de viejos amores, mil encantos y primores, recuerdos de mi niñez. Ayer fuiste de mi vida, el tesoro más preciado, hoy ausente de tu lado, lloro al no poder volver. Un día de enero, cual colondrina, alce mi vuelo pensando en ti. Creí muy pronto volver un día, hermosa esquina, mi tarabuí. Pero se alejan los años y también mis ilusiones, mil caprichos y pasiones se van con mi juventud. Hoy le entoró al poderoso, que al apagarse mi vida, se hace esquina querida, un jardín de gratitud. Un día de enero, cual colondrina, alce mi vuelo pensando en ti. Creí muy pronto volver un día, hermosa esquina, mi tarabuí. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!